Mueve, 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 bien sensual Y que no saltes un amargo ¡Suelta! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! Mi baile, mi rojo como lo hago yo Baile mi cumbia, esta cumbia ¡Mueva, mueva! Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche espera Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera, entera Y baila pa' pa' como dice ¡Cumbia, cumbia! Y la mueve, mueve, mueve Y se baila con las manos ahí, ahí, ahí Bien sensual y se amaca pa' atrás Bien sensual y se amaca pa' allá Bien sensual y se amaca pa' allá Bien sensual y baila pa' atrás La mueve, la mueve, la mueve Y baila así pa' atrás La mueve, la mueve, baila así pa' atrás Y se así Y baila en todo como lo hago yo Baila en mi cumbia, esta cumbia Y es que no salta, va pa' trago, a chi ¡Mueva! Y se agazuela, el arregato para ti Y baila en todo como lo hago yo Baila en mi cumbia, esta cumbia Baila así pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi de la noche entera Pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi de la noche entera entera Y las palmas, pa' Y las mueve, mueve, mueve Se baila así, papá Bien sensual y anda acá pa' atrás Bien sensual y anda acá pa' allá Bien sensual y baila en mi cumbia La mueve, la mueve, baila en mi cumbia La mueve, la mueve, baila en mi cumbia Y que sigan, sigan, sigan Y que sigan las palmas, todas, todas las palmas arriba Un saludo para toda la gente de zona sur Zona norte, zona este, zona este Eso sigue Y dice así, y baila con quito para mi cumbia Las manos arriba y arriba y ahora Y ahora, en que nos anda en su rordí Va saltando, hueve, hueve, hueve Y dice, dice Y todas las manitos bien arriba haciendo palmas Todas las manitos bien arriba haciendo palmas Porque esto dice Cumbia, pa' cumbia Ponte como tú quieras Ponte a bailar como tú quieras Y las manitos a ver Con las manos hay, con las manos hay Los pibes y las pibas las bailan así Con las manos hay, con las manos hay Los pibes y las pibas las bailan así Y baila pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Y esto dice Y ahora las mujeres que quieren mover tu cola Comenzando este meneo antes Para vos Suave, suave, pa' bajo Suave, suave, pa' bajo Y muétero Y muétero en tu culo Muétero, muétero, muétero Muétero en tu culito Muétero, muétero Cumbia, pa' cumbia Ponte como tú quieras Ponte a bailar como tú quieras Y las palas Pa, pa, pa Y sigue, sigue En la red de los pibos